Hola, mi nombre es Johnny Carril, tengo 26 años, acabo de regresar de la carrera de comunicación audiovisuales, tengo una condición que es fibrosis quística, la llevo más de 26 años, valga la redundancia, y pues, estamos aquí. Esta enfermedad no solamente te afecta al sistema pulmonar, sino que es una enfermedad degenerativa. Si tú lo puedes googlear, lo puedes buscar, puedes encontrarte que sí, van a ir 30, 40 años y está inocuos. He decidido ahora decir lo que tienes, con tus compañeros, tú sabes. Como estoy volviendo, yendo a terapia, la aceptación, poco a poco la he estado asumiendo. Más que todo se dormía el rechazo de chico, inconscientemente tenía miedo, pero ahora ya no. Al contrario, y simplemente concientizando a los demás como yo, a los pacientes, es que no tengan miedo, no tengan temor al rechazo, ni nada de eso. Parte de esa evolución, pues, es no quedarse ahí, no encerrarse, y simplemente seguir tú mismo y para adelante, nada más, pues, ¿no? Que todas las madres, pues, le hagan el tamizaje neonatal a todos los niños. Esa va a ser una base fundamental para que puedan desarrollar y saber si en algunos casos pueda llegar a tener la condición. Enfermedades raras y huérfanas, raras, pero no invisibles. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú